Por ponerles algún ejemplo y compartir con ustedes, yo creo que todos tomamos en algún momento alguna gaseosa. Esto es un collar que se hizo de las pestañas de las gaseosas y que bueno, como dato curioso comentarles que en comunidades extranjeras tuvimos una venta alta de estos productos. Comentandoles un poco los datos de las dos tiendas con las que cuenta el DIN Municipal, atendemos a 60 comunidades entre las dos tiendas. Tenemos 34 comunidades inscritas en este proyecto productivo, tenemos 150 artesanías inscritas, contamos con 8.720 productos en producción y el promedio de venta mensual son de 600 piezas.